No desayunaron, pero ahorita invitarlos con todo gusto. Niños, ¿cómo están? Buenos días a todos. Miren, pues realmente el hecho de que estemos aquí, yo la verdad quiero agradecer mucho el apoyo de la escuela Niños Héroes. ¿Sí son de la Niños Héroes, verdad? Ah, bueno. Pues déjenme decirles primero que ahí es donde yo estudié también. Yo ahí estudié mi escuela, la parte de mi educación primaria. Esta es una escuela a la cual yo le tengo mucho cariño porque fue ahora sí que donde yo me formé, donde empecé a tener los primeros conocimientos. Y pues miren, el día de hoy la recuerdo con mucho cariño y también los felicito porque pues la tienen prácticamente nueva, ¿no? Cuando yo estaba ahí, pues era totalmente diferente. El día de hoy está muy bonita. La tienen que cuidar porque es la casa de estudios de todos ustedes y donde van a aprender y donde van a tener su formación. Yo quiero agradecer mucho su presencia, principalmente de todos ustedes, porque realmente es muy importante para nosotros que todos ustedes estén aquí con nosotros el día de hoy. Porque queremos mostrarles muchas de las cosas que hacemos en seguridad, pero sobre todo porque sabemos que ustedes nos van a ayudar a replicar lo que vean aquí, a platicárselo a sus papás. ¿Sí? Pero sobre todo también a que nos tenemos que educar. ¿Por qué? Porque nosotros queremos trabajar para dejarles a todos ustedes una sociedad mejor. Y no es un discurso, ¿eh? Yo también tengo, soy padre de familia, tengo un niño de 10 años, tengo una niña de alrededor de 8 meses, 9 meses. Y créanme lo que nosotros, el compromiso que tenemos es que tenemos que dejar algo mejor a lo que nosotros encontramos aquí. ¿Por qué? Por todos ustedes. Así es que por eso los invitamos y quiero agradecerle a Maestro Olivia que esté aquí en representación de Diego, a los profesores, que entiendo que hay algunos, no sé quiénes son, pero agradecerles mucho a la directora, agradecerles a los padres y familia que nos llevan la oportunidad también de estar aquí el día de hoy, y sobre todo también agradecerle esta iniciativa a nuestro director de seguridad pública, al comisario, el licenciado Rodolfo Cruz Nicolás, que es quien nos motiva a que podamos llevar a cabo estas actividades. Y bueno, en este caso también agradecer la presencia de la secretaria del Ayuntamiento, al tesorero, al director de desarrollo social. Y pues miren, ¿cuál es la intención? Este programa que nosotros estamos desarrollando tiene como finalidad el que podamos ir a las escuelas, a las primarias, que podamos ir también en su momento a las escuelas secundarias, que podamos ir a los espacios públicos, ¿sí?, a platicar con ustedes a través de los elementos de los cuerpos de seguridad pública del municipio. Y en el municipio, como ustedes lo ven, tienen ahí a un lado de algunos de ustedes a elementos de seguridad pública de policías, tienen ustedes, también obtenemos nosotros elementos de tránsito municipal, personal de protección civil, de prevención del delito, de fiscalización, de la central de emergencias. Y es una corporación muy grande, que aunque nosotros no lo veamos, está pendiente de todos ustedes. Y que a veces también de pronto somos bien ingratos, ¿eh?, porque todos le echamos la culpa a los policías. Y déjenme decirles, que los policías, y estando aquí presentes ellos, se los digo, la mayoría tienen un compromiso para cuidarlos a ustedes, a sus familias, a sus bienes, y créanmelo, que se juegan la vida. Y eso es algo que también nosotros tenemos que valorar, tenemos que respetar, pero también tenemos que ser muy responsables al momento de que nosotros interactuemos con muchas cosas. ¿Cuál es la intención fundamental? Primero, que conozcan lo que hace, o lo que se hace dentro de la dirección de seguridad pública, tránsito, transporte, protección civil, fiscalización, prevención del delito. ¿Qué es lo que se hace? Por eso son los módulos. Segundo, que se vayan concientizando y que nos vayamos educando. ¿Por qué? Porque tenemos muchos problemas en el tema de vialidad y de educación vial. Y queremos que ustedes nos ayuden, que ustedes nos ayuden y que sean los primeros que adquieran los conocimientos y que nos ayuden con sus papás y que nos ayuden con la ciudadanía. ¿Para qué? Para concientizar y que le metamos orden al municipio, de que seamos un municipio ordenado, que seamos un municipio libre de muchas cosas, entre ellas también de las adicciones. ¿Por qué? Porque queremos gente, niños, jóvenes, en un futuro sanos, que nos ayuden a seguir trabajando por el municipio que todos queremos. y esa es la finalidad. Y esa es la finalidad.